Hola. Voy a interpretar una obra del compositor francés Jean Thiersen, con un título traducido al español de forma aproximada, que sería Canción de otro verano. Esta obra se hizo muy famosa en la comedia romántica Amélie, del 2001, la cual es una de las películas francesas más reconocidas a nivel mundial. Espero lo disfruten. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.